El campo Yune Moshima es el escenario que recibe a los arqueros colombianos, los primeros que competirán por el país en esta edición de las grandes justas del deporte. Valentina Acosta fue campeona mundial juvenil en 2019 y Daniel Pineda ha sido medallista en Panamericanos, Suramericanos y Centroamericanos y del Caribe. Ambos competirán también como equipo en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Realmente me quiero gozar la competencia, aquí en este deporte y en todos estamos los mejores del mundo, entonces creo que cualquiera puede ganar. Quiero disfrutarme de esa competencia al 100, creo que es un punto importante para obtener muy buenos objetivos. Estos dos arqueros llegaron a Tokio con un periodo de antelación, por lo que tuvieron un tiempo prudente para adaptarse al uso horario y al clima de la capital japonesa, factor que puede jugar a favor para conseguir resultados positivos. Bueno, nosotros llevamos acá unos días desde que estábamos en la ciudad de Kitakyushu, estuvimos entrenando allá, teníamos muy buenas condiciones, entonces creo que ya estamos bien adaptados. Para lograr el cupo a Tokio se tuvieron en cuenta los resultados alcanzados en cuatro eventos, Ranking Mundial Medellín 2021, Copa del Mundo de Lausanne, Clasificatorio a Tokio 2020 y la Copa del Mundo de París.